...una vez más enérgica y Alemania comenzaba lentamente a perder la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la caída en el fondo de Hitler. Así como el nombre de la película. Así mismo. Y también recordar un poco esta figura que marcó el siglo XX. Una figura que uno dice Adolf Hitler e inmediatamente recuerda uno de los acontecimientos más horrorosos en la historia de la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que marca y le pone un sello a un siglo XX materialista de guerra, de destrucción, de individualismo, de desprecio de la vida humana. Hitler refleja esas cosas. Refleja, por un lado, la exaltación también nazi de un momento dado. Él sintetizó en su vida también todo lo que fue el nacionalismo. Exacerbado. Exacerbado. También todos los padecimientos después de la Primera Guerra Mundial del pueblo alemán. Todas sus frustraciones. Todas las medidas después del Tratado de Versalles que los desmejoró mucho Alemania. Irrumpe Hitler, de alguna forma, representando al pueblo. Porque así son las corrientes históricas. Un hombre que marcó a Alemania y marcó al mundo entero. Un hombre también que, de alguna forma, culpó de todos los males al pueblo judío. Porque eran tiempos nacionalistas. Eran tiempos también del darwinismo social. ¿Qué significa eso? El darwinismo social es, en el fondo, que muchos hombres del mundo de las ciencias humanas tomaron la evolución, la teoría de la evolución, y la aplicaron a la sociedad. Entonces, decían que aquel pueblo que triunfa, que gana, que se impone al otro, tiene el derecho moral a dominar al resto. Entonces, claro, ese darwinismo social también quedó en el corazón de Hitler para culpar de todo esto, de todos los males prácticamente al pueblo judío. El darwinismo social, que también lo tuvieron otras naciones, como Inglaterra hasta el día de hoy. Y muchas otras naciones que gobiernan la tierra se creen con el derecho moral de dominar al resto. Pues bien, Hitler, eso y mucho más. Pero nosotros vamos a hablar, recordemos, del momento de la caída de Hitler. Porque hoy día se conmemora 70 años de la muerte, porque él murió un 30 de abril de 1912.